Sí disminuye mucho la cuestión de los incendios de Zacatales. Como les comenté, de 15 que teníamos diarios, pues ahora sí que se disminuyó a cero realmente, porque los Zacatales ahorita están totalmente empapados, está la tierra muy mojada. Ahí vienen los calorcitos, esperemos que no incremente esto. Este tiempo nos sirvió a nosotros también para darle mantenimiento preventivo a las unidades, darle un poquito de descanso a las unidades, a nuestro personal también, que está un poquito descansado, ya que sí hemos tenido mucho trabajo. Y se incrementó un poquito la cuestión de los enjambres de abejas, por la misma humedad, pero ya también hemos estado practicando, hemos estado nosotros solventando todo ese tipo de situaciones. ¿Reportes por enjambres cuántos se están atendiendo? Estamos atendiendo fácil unos seis diarios aproximadamente.